Música Descansar ahorita y vamos a ver que sigue para el año que entra en 168 libras Me gustaría que estuviéramos ahí en ese peso Pero en las 175 se pueden abrir otras peleas y pues vamos a ver Benavides, el cubano Morel, Ouskategui, ¿quién podría de ir de esos tres? No, pues creo que Benavides es el que está adelantando Porque él tiene mejores bonos musísticos, si puede decir Pero también por ahí está Charlo, está Beterbiev, está Vigor, está el de la OMV, este Smith Hay varios, creo que hay buenas combinaciones Hay para exactamente, para buenas combinaciones Así es, así es ¿Cuántas peleas hará el año que entra? ¿Tres, cuatro? Dos, yo creo que tenemos que hacer dos, hay que darle también descanso Estuvimos en un año casi cuatro peleas, entonces también anda un poco cansadón Entonces vamos a darle descanso de aquí a febrero y a plantear bien el año, que es lo que vamos a hacer Oye, tienes dos pasos completos, un cubano y un mexicano, ¿qué hay para ellos? Pues que hagan sparring por lo pronto Ahorita creo que cada quien va por su lado, a Franco le falta un año, año y medio para llegar al nivel que está Andy Entonces vamos a ir poco a poco cada uno Oscar Valdés Nos decía Andy que posiblemente en febrero podría regresar, ¿qué tal sería? Sí, está trabajando fuerte, creo que se ha disciplinado, ha estado trabajando en lo físico después de la operación en la rodilla Pero lo veo motivado y ojalá y en febrero están trabajando una pelea, a ver si se da ¿Tus expectativas ahora de venir a la convención? ¿Tenía rato que no venías, Andy? Sí, ya rato, nos había tocado trabajar y muy contento, la verdad ya tenía desde Cancún, creo que no asistía una Pero muy contentos aquí estar en nuestra tierra también Oye, tu reconocimiento, el anillo de dos veces entrenador del mundo, ¿qué tal, cómo lo tomaste? Muy contento, la verdad es que un gesto muy bonito de parte del consejo que me hayan tomado en cuenta para eso Y pues con mucho orgullo más que nada Oscar Valdés, ¿qué hay para él? ¿Qué viene? Pues no, no me han comentado nada Este Frank Espinosa, que es su manejador, no me ha comentado nada Pero creo que está trabajando para una pelea por ahí en febrero o en marzo Y decía que con Bandido Vargas, Urreza Blava, Chacur Stevenson Pues creo que con Chacur Stevenson está, también creo que le ofrecieron por ahí a este Al este que se me fue el nombre, el pez, este Superplume, el Vaquerito Navarrete Cualquiera de ellos dos creo que está listo ¿Me revancha con el brasileño? ¿Me revancha con el brasileño? Pues ha tenido pláticas con su papá, vamos a ver si podemos hacer algo con él Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alexandra Estergios Me da mucho gusto saludarlos y les quiero recomendar el canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa porque está buenísimo Tiene entrevistas especiales, muy a do con todo lo que está pasando en el mundo del boxeo Así que no se lo pueden perder, suscríbanse ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!